Hola papus, antes de comenzar con el video chicos, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, a que comentes el video y actives la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de este canal que espero sea de tu agrado. Y si ya tienes un poquito de tiempo y quieres algún saludito, yo con todo gusto en el próximo video te mando un saludito, así que déjalo en la caja de comentarios y no olviden dejar ese pulgarcito para arriba que no cuesta absolutamente nada. Y bueno chicos, pues es todo, los dejo con el video, chao. Hey que tal gente, como están aquí Luffy, reportándose con un nuevo videito, así es chicos, estamos para celebrar el aniversario, ahora si que un año, estamos aquí en GTA V, vamos a hacer el clavado challenge. Me acompaña mi buen amigo Visión, mi buen amigo Oret, que anda enfermo, por eso se oye tan así, bien bajillo. Y el buen Walex, así que vamos a hacer el clavado challenge y para festejar el año que ya tiene que subir ese video, va a ser en esta misma alberca, así que a ver como nos va. Así que vamos chicos, ya saben, aquí totalmente hacia arriba, y aquí vamos a caer. Y como pueden ver todavía, todavía sigue nevando, así que va a ser dificultad extrema, porque se va a perder. Ponlo recto, ponlo recto, ponlo recto, ponlo recto, es que si caemos recto no va a caer en la mera alberca, en cambio así podemos caer. Ahí están, ya nomás con que vean la T, con que vean la pura T. Nomás que le calculen que está del lado izquierdo, la de cerca negros, porque si, te vas del lado derecho. Te llamabas. Yo lo aviso negro, soy muy bueno para tirarme, para tirarme los montes así de nieve negro. Sí, todo. Y ahora sí, yo creo que se va a apreciar bien el video, ahora sí se va a ver HD. No como hace un año que se ve todo feillo el video. Pero creo que a varios les gustó, ya que llegó a más de 400 vistas, así que esperemos que también les guste este reto. Así que vamos a ello, papus. Tu cuenta, tu cuenta. Sale a la de tres, eh. Sí, mamá, arre. Una, sin abrir paracaídas, eh. Sí, sí, sí. Una. Dos. Tres. ¡Corre! ¡No, otra vez! Me dio un golpe. ¿A dónde le murió? Otra vez. Otra vez. Me pasó lo mismo. No, mamá, cayó. No, mamá, yo digo cayó, todo lo mismo. No, 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 no cayó. Una guamita. O sea, negro. Negro, no veo la piscina. Es negro, no veo la piscina. No, no, estoy bien lejos. No, estoy bien lejos, negro. Ahí va a abrir el paracaídas. Que sí cayó. ¿Qué sí caigo? ¿Qué sí caigo? Sé que puedes. Sé que puedes. Sí que puedes. ¡Sí que puedes! 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 Se cayeron Se cayeron Se cayeron Se terminaron muriendo Se terminaron muriendo Yo se caí pero a mi se mierda Ored bien sobres abrió su paracaídas Se vuelve a caer pero a mi se mierda Que se? Que se? No, yo no vale cachetes Como siempre Te muriste un cagón al día Si otra vez las helices Dice para festejar el año A la mente casi me meto a una carrera Desapareció? El helicóptero? Si el helicóptero si desapareció Ahorita llamo a otro Ahora si A ver Ahí esta ahí esta Vamos vamos Me caí el helicóptero encima Ay wey Sale dale 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 Acomándate Acomándate Es aquí la alberca esa Que esta ahí atrás Ahí acomándate Esa esa alberca Aquí 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 Ahí Ahí negro Ahí 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 Yo si caí negro Pero no caí vivo Yo ni siquiera caí Yo ni siquiera caí Si caí yo también negro Yeloret bien tranquilo dice con paracaídas dice yo no me mato Yo no me mato No Negro Que dije no pues de aquí que aparece No No Tres años negro, a lo mejor no jajaja la verdad es que no mas no vale cachete todo derecho a las puertas la vienen o no? 3 no mas altura todavia mas? sii yo si la veo todavia yo si la veo bueno mas o menos ahi esta vamos a llegar a la nube dale dale jajaja a ver si no me sale fail otra vez jajaja walex tienes la diadema muy cerca a la boca o nariz se escucha tu respiracion si negro a la buena a la buena ya estoy a la de negro creo que ya es el maximo no? a la de 3 una dos tres wooo ya me perdí jajaja ya perdí el hotel se murió otro ah ya lo vi ya lo vi yo esta bajando yo esta bajando si puede que vuelva a caer eh negro yo la veo imposible como? yo lo veo imposible pero no tengo nada imposible no tengo nada imposible nada nooo en las meras escaleras de la alberca caí yo caí yo caí del otro lado del hotel jajaja yo caí en las escaleras pero jajaja pero de la alberca y me morí y al walex al walex lo saco al walex lo saco que onda ese wey porque me saco? ala pero porque yo no le hice nada vamonos 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 voy a invitar a al buen walex quien sabe que que le paso ahí al compañero ahi esta invitando a visión ahhh ahora me entiendes oret de que te mataron? no me jico no te sale cae directamente contra las trampas negras sii ya te mueren ya invité al buen walex estamos de vuelta papus tuvimos ahí unos problemitas de conexión pero ya estamos de vuelta saco al buen walex pero ahorita se une ahorita se une el walex asi que vamos a continuar con este challenge sii se ve bonito o de la o de la tarde a ver vamos a ver vamos a invitar al buen walex si si de hecho a ver tírate tírate tu primero ored a ver si no te pasa sale a la de tres una dos tres yo si la veo esta aqui derecho esta aqui derecho esta aqui derecho vamos jajaja si caigo si caigo si caigo si caigo si caigo si caigo no caigo 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 en la mera esquina de la alberca en la mera esquinita en la mera orilla de la alberca caigo 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 rojito con blanco navideño no que casi lo estrellaba ahora le toca visión manejarlo no mejor yo 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 no voy a hacer el fail ahora no voy a hacer el el que se tire negro lo ladea aguanta 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 se tira ah tu lo manejas no 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 hay negro ahi esta ahi esta ahi esta el hotel al lado aqui policia como un castra ahi esta todo para arriba o papu todo para arriba o papu todo para arriba como que para abajo que tal si te vas en un glitch si te vas en un glitch ahi esta ahi esta abajo del mapa hasta arriba del tiro oye como se mira hola michi ah se ve chido si se ve padre ahora si se puede las luces de las calles se iluminan donde esta el hotel negro si de hecho de cual hotel ese hotel del que estamos cayendo ajá del que estamos cayendo como es un hotel que no apaga el recibo de luz negro pues no no hay fallita a mas de las calles tambien hay que estar la luz negra ya se hizo de noche asi que un poquito mas de dificultad va a estar mas dificilongo yo van dos veces que he caido bien cerquititita en una calle en las escaleras justamente de la alberca como le calculo pues hago la palanca hacia atras para que mas o menos vaya un poco lento y ya cuando calculo que esta la alberca la hago hacia adelante y ya cae asi que vamos a ver que rollito oh se ve un rubro de clima era si se ve bonito hay atardecer por alla sale a la de tres una una dos tres este negro se paso de rosca no ahi esta bien 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 habia salido como cuando te caes del ahi esta ahi vamos tranquilos tranquilos asi ahora si no 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 tranquilo 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 aqui la tengo aqui la tengo relax 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 aqui la tenemos aqui la tenemos aqui la tenemos aqui la tenemos yo veo a dos paisanos cayendo para alla no 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 torci oh no no torci como chee si cae negro cae estoy vivo estoy vivo estoy vivo jajaja 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 si cayo visión adentro ahi esta mirenlo mirenlo mira yo yo una vez yo una vez caia aqui mira justo aqui aqui justo aqui justo aqui en el agua pero todo aplastado y la otra caia aqui la otra caia aqui justo ahi wey aqui 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 mis pies hasta tocaron la orilla se tocaron la orilla jajaja yo caia aqui no jajaja jajaja en el fake en el fake caia aqui negro aqui en la escalera vamos a llamarle a otro helicóptero era mi bola de nieve a ver muere ahi esta perfecto subanse papus subanse papus no 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 nada últimas dos oportunidades Unidades Así que vamos Si hay todo derechiti Aunque no No totalmente derecho Si no, no vamos a caer en la alberca Así que aquí está bien Yo digo que ahí está bien ¡Nevando! Está nevando papu Lo chido, lástima que ya mañana 2 de enero ya Ya lo quitan Hay que hacer un glitch Hay que hacer un glitch Ya para todo Hacen glitch Imagínate negro Que estamos hundiendo y cayendo Y que de repente se quite el clima de nieve De la nada De la nada De la nada, sí El calentamiento global Harry con la que Harry Ah, se ve bien loco De qué lado, del lado izquierdo De arriba negro Por ahí para arriba Ah, ve arriba negro Se ve como unas texturas Como de papel arrugado Ajá, como de mar Ya me perdí el hotel Ya me perdí el hotel Tres negros Por estar viendo hacia arriba Ahí está Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Sale a la de 13 Sale, sale, sale Una Primero ¿Qué? 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 Voltea el helicóptero negro ¿Así? Ajá Y lo otro Ya te tiras negro Ah, ok Una Una Bueno, para la izquierda Dos Tres Lasazioni Ah, perfectito Los puros hacks del Loret Del loret Del loret Del negro Arre ¿Qué? Que si la veo, eh Que si la veo, eh Que si lo veo Que si lo veo Que lo tengo que hacer 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí Papú Sí ¡Que caí! ¡No! 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 ¡No caí! ¡Que caigo! ¡Que caigo otra vez! ¡No! 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 No! ¡Yo te vi como moriste! ¡No moriste! ¡No! ¡Rebotaste! ¡Aquí está tu dinero! ¡500... ¡500 morlacotes me acabo de robar! Queda un poco lejos Sopas Ah, la mecha Vámonos, vámonos Ored es el bueno Espérame, espérame Ahí está, ahí está, ya, ya De repente yo vi que se teletransportó arriba Sí, sí, de hecho iba caminando No, no lo tengo Último intento, papus A ver si nos sale de nuevo Yo voy a intentar caer en el jacuzzi En el jacuzzi En el jacuzzi, así que a ver cómo nos va Los puros hacks contigo Y se me voy a desactivar los hacks Mira, se ve bien chido cuando estuviera meando arriba La regadera Sí, sí, sí Se ve como si estuviera meando Cámara lenta Se ve chido, eh Sí, sí, sí Arriba, arriba si se ve Chequete así de la mitad para arriba, negro Y se ve tres colores Se ve el azul Azul fuerte Otra vez azul claro Se ve café, después negro Y otra vez café claro Se ve padre la nieve como Cae desde hasta arriba Desde hasta arriba Pero creo que lo chido de arriba es que se ve Como agua, negro Sí ¿Listos? ¿Listos? Dale A la de tres, papus Una Una Dos Tres Cagué al revés ¿Dónde está? Creo que está acá Sí, está acá Ay, creo que Vamos 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 Estoy algo lejos Pero sí lo logro Vamos 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 No Ah, con el techo, negro Que yo sí caigo, negro Que yo sí caigo 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 Que caí, negro Caí mero en medio de la piscina Pero me morí ¿Otra vez? Sí, mero en medio caí, negro Este negro tiene suerte ¿Sí? Mero Mero en medio de la piscina No, yo caí retirado Mira, ahí está mi marca de mi X de muerte Yo caí aquí Yo caí aquí Justo aquí Justo aquí Yo caí arriba de arriba Del pecado Caí aquí A ver Pues entonces aquí dejamos este videito papus Ya saben si les gustó el videito Dejar ese pulgarcito para arriba Que no cuesta absolutamente nada Me acompañó mi buen amigo Visión ¿Qué monedad? Aquí andamos Mi buen amigo Oret ¿El matón? Ya nos vamos El matón de Oret Y pues a Wallex lo sacó Como ustedes pueden ver Lo estábamos invitando Pero no sé si les llegó O no les llegó No les llegó Pues Fue el clavado challenge Número 2 Número 2 Por el aniversario De hace un año exactamente Exactamente Así que Pues no logré caer Dentro de este jacuzzi Pero al menos Una vez Una vez Caí dentro de la piscina Y caí parado Caí aquí parado Justamente aquí Caí parado Aquí Yo caí en medio negro Pero vale Aquí caí Y la tiner Caí vivo y aquí Paradito Y bueno chicos Aquí dejamos este gameplay Espero les haya gustado Les haya entretenido Nos vemos a la próxima Ya saben Si quieren algún reto O algo que nos quieran poner Con todo gusto Lo hacemos Y también si quieren Un saludito Dejarlo en la caja De comentarios Que yo con todo gusto En el próximo video Les mando los saluditos Así que nos vemos A la próxima Luffy se despide Que estén todos muy bien Nos vemos Adiós Coman frutas y verduras De never Pero